En la que es, sabiduría maya, jueves 14 de marzo del 2019, tenemos el día de el sol planetario, Perfecciono con el fin de iluminar, produciendo la vida, sello la matriz del fuego universal, con el tono planetario de la manifestación, me guía el poder de la elegancia, soy un quimpolar, extiendo el espectro galáctico amarillo. El sol Ajao es el sello solar maya número 20, es el último de los sellos, son los Ajao, las Ajao, los iluminados, son esos seres que han despertado de este maya, de esta ilusión. El sol nos recuerda el amor incondicional, nos recuerda el aprender a poner límites amorosamente. Amar incondicionalmente no quiere decir soportar abusos, así nos enseñan en las películas, ¿verdad? Todo esto se da para controlar, para hacernos comportar de cierta manera, hay que aprender a poner límites especialmente en la relación familiar y con ciertas amistades. La gente nos trata, no como los tratamos, así nos han programado, nos tratan como nos tratamos a nosotros mismos. Una persona que ama no lastima y no se deja lastimar. La mayoría de las personas no aprendemos a poner límites y permanecemos en relaciones tóxicas. Evitar condicionar, porque la mayoría condicionamos, cuando se cumplen nuestras expectativas fluimos, cuando no tenemos, tenemos conflicto. Trascender el ego, aspectado en sombra se apaga el sol y creemos ser el ego, nos identificamos con las formas, sentimos que la felicidad es la posesión de bienes, ¿verdad? Es estar con alguien, etc. Y la felicidad es una decisión personal. Nadie ni nada nos puede brindar esa paz, esa felicidad que no hayamos logrado nosotros mismos. Trascender el ego, este vehículo, este cuerpo, tiene fecha de caducidad. El espíritu, el alma es eterna. Lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia. Y cuando transitemos tiene que ver con el nivel de conciencia. No es como que cuando cambiamos de forma, ¿verdad? Nos volvemos más inteligentes, ¿no? Llevamos el mismo nivel de conciencia. El tono 10 que le acompaña numerología maya a las dos barras, la JOM, es la vibración de perfeccionar de la manifestación. Te gusta lo que estás manifestando en tu vida, sigue siendo lo mismo. Si no te gusta, tomar diferentes decisiones, mirarnos al espejo y no engañarnos. La definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Siempre podemos mejorar lo que hacemos. La energía guía es el King guía, la estrella planetaria, la HOM, la MAD. La estrella es el LAMAD, el sello solar maya número 8. La estrella brilla en la oscuridad, en paz y armonía. Entre más oscura es la noche, la estrella brilla más. La mayoría de las personas, pues, entramos en discusiones que solamente alteran nuestras pás con personas que sabemos que no van a llevar a ningún lado. Es por eso que es mejor tener paz y armonía que querer tener la razón. Esto es bien importante, porque a menudo entramos en discusiones que no llevan a ningún lado. Que nada ni nadie interrumpa mi paz, que nada ni nadie interrumpa mi paz. La estrella también nos recuerda que el tiempo es arte. Cuando estamos en un estado creativo, realmente, en un estado, nos ayuda a mantenernos en el momento presente, en el aquí y ahora. Es por eso que el arte es tan terapéutico. Cualquier forma de arte, de forma creativa, mantener nuestra paz y armonía y evitar dramas innecesarios. Porque a menudo, en sombra, podemos ser muy dramáticos. Ya ve, por favor, Maya, silencio. Podemos ser muy dramáticos. El kin análogo, la energía que es el don del día, es el don de la tormenta planetaria. La hon kawak. La tormenta kawak es el sello solar Maya número 19. Aquí lo tenemos. La tormenta kawak es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza. Su origen es muy humilde, gotas de agua. La tormenta se relaciona a la energía, al cambio. Es la transformación, es nuestra autogeneración. Después de las tormentas que uno vivimos, tormentas intensas, cuando salimos ya no somos los mismos, ya no somos la misma. La tormenta nos invita a aceptar el cambio. Si estás transitando algún cambio, algún trabajo, quizás alguna relación, algo, acepta el cambio, porque la mente le gusta irse al pasado y comparar, ¿no?, cómo era mejor, porque la mente siempre busca lo malo de la situación. Y siempre, aunque creas que todo está muy bien, va a encontrar algo. Aceptar el cambio, el cambio no produce dolor, en la resistencia al cambio. La vida es un cambio continuo, no hay dos momentos iguales. Lo único constante en la vida es el cambio mismo. Si no canalizamos la energía, podemos sufrir de adicciones, emociones, a comida, sustancias, sexo, etc., prestar atención, o podemos sentir emociones densas y no saber por qué. El poder oculto es el poder del dragón autoexistente. El dragón es el sello solar maya número uno. Es el inicio. El dragón nos recuerda el aprender a recibir, a nutrirnos. Es el confiar. Nada nos va a faltar en nuestro camino. Evitar preocuparnos y ocuparnos. Caminar nuestro camino. Agradecer. Dime qué tanto deseas, te diré qué tan vacío estás, qué tan vacío estás, dime qué tanto agradeces, te diré qué tan plena, qué tan pleno eres. Agradecer. Entre más agradecemos, gratitud infinita, y gratitud infinita nos ayuda a elevar nuestra vibración. Es una especie de Ho'oponopono. Estás repitiendo, agradeciendo, gratitud, gratitud infinita, lo siento, perdón, gracias, te amo. Practícalo. Y esas palabras constantemente, cuando tu mente sea difícil de manejar, cuando estés en una situación densa, te va a ayudar a traer paz y armonía. Y bueno, el tono cuatro es el tono autoexistente, y es el definir, definir ciertas situaciones, especialmente podemos postergar, y hay quizá una relación, algo que ya se acabó, que ya sabemos que no lleva a ningún lado, pero es fácil autoengañarnos, definir. El kin antípoda, el reto del día, es el reto de, el perro planetario, la Hun-O. El perro es el sello solar maya número 10, el perro, nos recuerda la lealtad, la única y verdadera lealtad, es hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas, no hay otra, un excelente día, para realmente ser leales, a nuestro camino, a lo que sentimos, quizá se puede sentir solitario, pero la soledad no es estar solo, es estar vacío, vacía, en verdad, aprende a estar bien contigo mismo, y nunca estarás solo, en verdad, yo paso la mayor tiempo de solo, o bueno, los perritos no es solo, que es maravilloso, y disfruto muchísimo, me gusta, me gusta tener esta paz, esta armonía, y bueno, ser leales, a evitar los celos, la posesividad, porque el perro puede ser celoso, posesivo, especialmente si estás en una relación, eres celoso, celosa, y dices que no, estamos transitando el castillo azul, oeste del quemar, que es el cambio, aceptar el cambio, fluir con el cambio, y el año de la luna cósmica roja, que es una purificación emocional, sentir las emociones, no consentirlas, vivir el momento presente, en la aquí y ahora, y bueno, la onda encantada del mono, nos encontramos aquí, en esta parte del sol, que finalizamos, esta columna mística, especialmente mantenernos, en nuestro centro, y especialmente, con la onda encantada del mono, porque esta onda encantada, el mono, realmente, pues puede pasar, es probable, lo improbable, nos podemos perder, con el tono 10, perfeccionamos, para alcanzar el propósito, que nos marca el mono, evitar perdernos, en este maya, reír, jugar, sanar heridas, de la infancia, ser como niños, nos enseñan, que ser como adultos, es muy serio, no, la risa es sanadora, cuando fue la última vez, que te reíste, hasta que te dolía, el estómago, que te ha reído así, que es maravilloso, que luego, ya es como, ya, ya por favor, hasta se te va, es una dosis, en verdad, de, de, de buenos químicos, para el cuerpo, a lo contrario, de estar depresivo, y cosas así, verdad, y bueno, lo hacemos a través del sol, amando incondicionalmente, poniendo límites, la mayoría de las personas, no ponemos límites, si te interesa conocer, más acerca de ti, tu carta natal maya, de autoconocimiento, con enfoque terapéutico, es una herramienta maravillosa, archivo pdf, de más de 60 páginas, con información valiosísima, y un video, de 35 minutos, aproximadamente, con información valiosísima, años de investigación, literalmente, dedico mi vida a esto, esta información, si llega a ti, es por alguna palabra, una frase que te resuene, tiene el potencial, de cambiar el rumbo de tu vida, si te interesa, o alguno, algún curso, te gustaría aprender, más a profundidad, acerca del calendario, maya solquín, y tener asesoría, vía whatsapp, incluyendo videos, archivos, pdf, powerpoint, videos, etcétera, visita, factormaya.com, gratitud infinita, por su atención, lo reconozco, valoro, respeto, luz, paz, amor, sobre todo, entendimiento, en su camino, en la que, hay un cunacú, eva maya, eva ro, y más que nada, el conocerse a uno mismo, el, o sea, entender por qué soy como soy, por qué he vivido las experiencias que vivo, porque a veces uno reacciona, ante situaciones, cuando, no entiendes a veces por qué, pero, yo, bueno, al menos yo, como dragón cósmico, empecé a entender, porque yo me desvivía por los demás, a veces yo daba mucho, pero no sabía recibir, sabía, darme mi amor propio, nutrirme a mí misma, y más que nada,